¿Puedes comenzar, Brian? Buenas noches, compañeros y profesor. A mí me corresponde el paper que habla específicamente de lo que es el paralelismo entre los efectos del espaciado durante el aprendizaje conductual y celular. Los autores fueron Jürgen Korpsmeier y Serinka Sosik-Basik. Estos son la tabla de contenidos de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que son autores, términos, vamos a ver lo que son ciencias cognitivas y neurocientíficas, vamos a ver lo que son aprendizajes, efectos de espaciamiento, dependencias de aprendizajes, resultados, plasticidad sináptica, algunas interrogantes, conclusiones y haríamos por finalizada la presentación como tal del paper. Entonces, vamos a empezar un poquito con lo que son los autores como tal. ¿Quiénes son los autores? En este caso tenemos a Jürgen, que es un neurocientífico, trabaja en el Instituto de Psicología Médica de la Universidad de Friburgo, se especializa en el estudio de la percepción visual y los procesos cognitivos relacionados. Luego tenemos a lo que es la profesora de la Serinka, que es profesora de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad de Zafric, en Croacia. Sus áreas de investigación incluyen la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la minería de datos. Algunos términos que vamos a abarcar a lo largo de la presentación, porque la gran mayoría son términos que se utilizan a nivel de neurología y psicología. Bien, entonces vamos a abarcar estos términos, por ejemplo, lo que es monótono, que significa que siempre es igual, cognitiva, la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características cognitivas que permiten valorar la información. Luego tenemos lo que es la sináptica, que es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Luego tenemos lo que es la plasticidad sináptica. Se produce un cambio en el número o la intensidad de conexiones sinápticas como consecuencia de su uso. Ciencias cognitivas y neurocientíficas. ¿Cuál es el objetivo general de ellas? Es comprender los mecanismos subyacentes del aprendizaje. En esta etapa entran lo que es los aprendizajes como tal. En este artículo mencionan dos tipos de aprendizajes, los cuales son específicamente masivo y espaciado. Usted se la pregunta, ¿qué es masivo y qué es espaciado? El masivo es el estudio que se realiza con menos frecuencia, pero durante largos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Un ejemplo que nosotros podemos implementar en esto es cuando nosotros normalmente en las escuelas, colegios y hasta en las mismas universidades se nos dan pruebas, por ejemplo, como quiz, una tarea, un examen o lo que sea. Y normalmente nosotros como una mala práctica hacemos ese aprendizaje masivo. ¿Qué quiere decir? Que el día anterior estudiamos de cinco a seis horas la materia y utilizando un término popular podemos decir que lo que hacemos es ir a vomitar exactamente en esa prueba. ¿Qué quiere decir? Que simplemente aprendimos ese contenido o eso que estábamos viendo en el aula simplemente para ir a aplicar esa prueba. Pero quiere decir que ese aprendizaje no se dio a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque días después o hasta una semana o un mes después nos pueden hacer preguntas con respecto a ese contenido de lo que vimos en ese examen y no lo tenemos, se nos olvida. Luego tenemos específicamente el aprendizaje espacial. Se estudia en intervalos a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para ese mismo examen o para ese quiz o para lo que sea podemos destinar específicamente un tiempo de que te digo una hora por día durante todos los días, no sé, de mes previamente a la prueba y va a haber un mejor resultado. Hasta ahí vamos entendiendo todo. Ok, ejemplo. El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus observó en una de las numerosas experiencias de memoria que 36 repeticiones del aprendizaje distribuidas durante tres días dieron como resultado el mismo rendimiento de la memoria que en 68 repeticiones masivas, que era lo que veníamos aplicando. Luego, efectos del espaciamiento. ¿Qué es el efecto del espaciamiento? Se refiere al hecho de que los humanos y los animales pueden recordar más fácilmente o aprender los elementos en una lista cuando se estudia unas cuantas veces durante un largo periodo de tiempo. que era lo que venía mencionándoles. Que si, por ejemplo, ese animal o esa persona hace repetidas veces la misma acción, todo el tiempo va a estar constante ese conocimiento o ese aprendizaje. Lo mismo mencionaba el profesor, hace unos, creo que fue la primera o segunda clase, específicamente, que él decía que nosotros recordamos el nombre de una persona con la que tenemos contacto constantemente. Mientras que olvidamos el nombre de esa persona, si ha pasado algún tiempo. ¿Cuándo ocurren los efectos del espaciamiento? ¿Cuándo ocurre estimulación multimodal, el aprendizaje intencional y también con el incidental? Y ustedes se hacen la pregunta. ¿Qué es el aprendizaje intencional y qué es el aprendizaje incidental? Específicamente, eso se refiere a que el aprendizaje como tal, el intencional, se refiere a adquirir un conocimiento o una habilidad consciente. ¿Qué quiere decir esto? O en palabras más sencillas, una experiencia que no estaba, que está, por ejemplo, que nosotros la podemos vivir en nuestros trabajos, en el, ¿cómo es que te llaman este tipo de cosas? En las escuelas, etcétera, etcétera. Este tipo de aprendizaje puede ser tanto formal como informal. Puede ocurrir en un contexto como una escuela, como antes mencioné, en un hogar o todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos esa curiosidad por aprender algo nuevo. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá nos da esa curiosidad de querer aprender más sobre estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes ventajas que tiene este aprendizaje como tal es que se produce de una manera efectiva, ya que la persona tiene la motivación de querer adquirir ese nuevo conocimiento. Luego tenemos el que es incidental. Se refiere al proceso de adquirir conocimientos sin la intención consciente o explícita de aprender, como por ejemplo, muchas veces ustedes han visto que por ejemplo ustedes van al centro de San José y muchas personas no dominan por ejemplo el idioma inglés. Pero ustedes saben que de antemano ellos están utilizando ciertas palabras. Por ejemplo, que dicen ok, what, que dicen yes, no, etcétera, etcétera. Lo hacen de una forma involuntaria. a eso se refiere con un aprendizaje incidental. Dependencias del aprendizaje como tal. Tenemos dos intervalos, uno espaciado y otro de retención. El intervalo espaciado es el tiempo entre repeticiones de aprendizaje. Mejora el rendimiento de la memoria, sin embargo, resulta que este fenómeno no es monótono, quiere decir que puede cambiar como tal. Después de un cierto intervalo de espaciado óptimo, el rendimiento de la memoria disminuye nuevamente. Luego tenemos lo que es la retención. La retención, los intervalos de retención más largos se combinan en los sistemas de espaciado óptimos más largos. ¿Qué quiere decir que esto? Que entre más espaciado sea el aprendizaje que nosotros realicemos, que si le digamos una hora por día a todo ese tiempo, más tiempo de retención vamos a tener sobre eso que estamos aprendiendo. Los resultados de los experimentos que yo realizando. Como ustedes pueden ver acá, en la figura número A, ven que tenemos específicamente lo que es un intervalo de espaciamiento y un intervalo de retención. El intervalo de espaciamiento son los números de estímulos intermedios o tiempo entre dos presentaciones del mismo estímulo. Luego tenemos el intervalo de retención, tiempo transcurrido entre la presentación del último estímulo durante un periodo de aprendizaje y la prueba final. Otro de los resultados que ellos probieron ahí son los efectos de espaciado en diferentes escalas de tiempo. Valores promedios de 187 estudios. Como ustedes pueden ver acá se ve la gráfica específicamente de 2 a 59 segundos. Luego va de un minuto a dos horas. Un día, luego prácticamente de 2 a 28 días que prácticamente es un mes y después de un mes a lo que ya iríamos que prácticamente años. ¿Qué es la plasticidad sináptica? El efecto del desplazamiento de espaciado se une a la plasticidad sináptica. La mayoría de los modelos para los efectos de espaciado son exclusivamente cognitivos, sin abordar aspectos neurobiológicos. Dirigir la atención del paralelismo significativos entre las pruebas a nivel cognitivo sobre los efectos de espaciamiento y las huellas relacionadas a nivel celular con la plasticidad sináptica. Se quiere dirigir la atención al paralelismo significativos entre las pruebas a nivel cognitivo sobre los efectos de espaciamiento y los hallazgos relacionados a nivel celular con la plasticidad sináptica. existen dos tipos de mecanismos en cuanto a esto. Tenemos el LTP y el LTD. El LTP es la potenciación a largo plazo y el LTD es la depreciación a largo plazo. ¿Qué es el LTP? Es la mejora de una signasis química entre dos neuronas que dura de minutos, meses o más. es inducida por la estimulación de alta frecuencia o por protocolos de estimulación neuronal simultánea pre y post sináptica. Depende en gran medida de la frecuencia de la estimulación o del orden de la estimulación pre y post sináptica. Características del LTP Tiene una entrada específica. La mejora de la transmisión se limita a la signasis específica. Por lo tanto, una sola vía puede ser potenciada sin afectar las vías vecinas. Asociatividad Un estímulo débil puede potenciarse a través de la asociación con estímulo fuerte. Puede ser etiquetado una forma simple de aprendizaje asociativo. Y por último, tenemos lo que existe en varios patrones de correlación entre el aprendizaje y la memoria a nivel conductual y la LTP a nivel celular. Específicamente, varios agentes químicos pueden mejorar o inhibir la plasticidad de ambos niveles. Áreas del cerebro donde se puede encontrar el LTP. Podemos encontrarlo en cuatro. Tenemos la amígdala, la amígdala, hipocampo, cerebelo y córtex. Factores en los LTP difieren en las áreas del cerebro. En los neurotransmisiones contribuyentes, en los mecanismos moleculares intracelulares y receptores de la membrana contribuyentes. Fases principales del LTP. Tenemos el LTP1, el LTP2 y el LTP3. El LTP1 tiene tiempos de decaimiento en el orden de horas. El LTP2 tiene tiempo de decaimiento en orden de días y el LTP3 tiene tiempo de decaimiento del orden de meses. Algunas dicen de las interrogantes que surgen en cuanto a esto. ¿Cuáles son los intervalos de espaciado óptimos, la capacidad de la memoria o vida útil de la memoria? Y por último, tenemos el interrogante de inducción LTP espaciada versus el aprendizaje conductual espaciado. Fue alguno de los interrogantes que ellos encontraron con este tipo de artículo. artículo. ¿Cuáles conclusiones podemos encontrar específicamente acá? Podemos encontrar las conclusiones de que entre más espaciamiento tenemos específicamente en el aprendizaje como tal, mayor va a ser el resultado específicamente de ese aprendizaje como tal. mientras que si nosotros lo hacemos de forma masiva, entonces lo que hacemos es que simplemente aprendemos por ese instante pero a lo largo del tiempo se da esa pérdida de ese conocimiento. Como lo pueden ver acá, el aprendizaje depende de varios factores. Muy importantes son el número de unidades de aprendizaje, la distancia temporal entre las unidades de aprendizaje. No sabemos si la LTP inducida por estímulos e estimulaciones espaciadas contribuye directamente a la mejora de la memoria a largo plazo. Fueron las conclusiones que ellos llegaron. Básicamente esto sería compañeros. Como pueden ver es un tema un poco más de neurología y todo lo demás y tuve que investigar un poco más sobre qué era cada uno de esos términos para poder comprender un poco más de qué trata la LTP. Si alguno tiene alguna pregunta con mucho gusto usted mismo puede ser. Muchísimas gracias Miguel. Y contame qué piensas del experimento. No dejes de seguir compartiendo la presentación. Ah, cierto. Con respecto al experimento tienen razón en cuanto a lo que hicieron. De que ellos midieron específicamente los tiempos que hay específicamente entre lo que es el aprendizaje LTP y el LTD. El LTP específicamente ellos lo hicieron con un espaciamiento de tiempos para medir cuántos aprendizajes. Entonces ellos notaron que específicamente entre más tiempo usted repita ciertas acciones entonces ese aprendizaje va a perdurar más. Mientras que el LTP es el LTP específicamente es las pérdidas que se dan en ese largo de ese tiempo. Ok, y en cuanto a cantidad de gente y la estructura del experimento lo manejas por ahí o no te acuerdas? lo que recuerdo específicamente era que eran 187 creo que era específicamente la cantidad que ellos muestriaban. Entonces se dieron cuenta que conforme pasaba el tiempo y lo demás entonces se iba decayendo si se hacía por ejemplo el LTP perduraba ese conocimiento mientras que con él si usted lo hacía de forma masiva entonces específicamente se hace pérdida a través del tiempo ese conocimiento que estaba adquiriendo específicamente esa persona. Por eso fue que ellos pusieron la parte de aprendizaje y después lo llevaron a la parte de las neuronas y todo lo demás. entonces eso fue super chido porque fueron un poco más allá por eso lo hizo un neurólogo como tal y una psicóloga y todo lo demás entonces como te digo ahí fue un poco trivial discutir que era el LTP el LTP la parte de que eran las hipnases y todo tipo de términos que normalmente uno no maneja. Perfecto gracias Miguel de hecho este es un paper que a mi me parece chivísima porque la hipótesis que evalúa es bastante interesante si vemos el contexto del experimento vemos que la hipótesis nula es no hay diferencia entre estudiar el día 15 horas seguidas el día antes del examen a estudiar dos horas por día a lo largo de una semana es la hipótesis nula no hay diferencia entre esos dos la hipótesis es alternativa era no efectivamente si usted se devora toda la materia de un solo los conceptos o el aprendizaje no se va a interiorizar de igual manera a si usted lo hace de manera espacial lo cual es un resultado chivísimo resulta que esta clase de experimento tiene dos particularidades uno que me parece muy bonito es la pregunta investigación que se plantearon que fue decir bueno realmente cómo aprende la gente si es igual de efectivo demorarse toda la materia versus espaciarla a lo largo del tiempo y eso tienen aplicaciones más allá de lo académico si ustedes están aprendiendo a tocar un instrumento musical no le di que en ocho horas un solo día hay que leen una horita y duerman hay otro paper asociado que determina que las conexiones hacen un escaneo cerebral y las conexiones a nivel interno del cerebro se crean cuando uno está durmiendo entonces ni siquiera usted está aprendiendo cuando está haciendo la tarea usted llega aprende consolida el aprendizaje cuando usted va se mete en la cama se cobija bien tempranito a buena temperatura y descansa descansa bien si Miguel si provee ahí también habla de la parte de lo que son estímulos si usted se siente estimulado hacia eso entonces va a potenciar más ese aprendizaje como tal entonces usted lo relaciona mucho con lo que uno vive diariamente en las universidades colegios y todo lo demás si ese profesor se lo motiva como tal ya usted recibe ese estímulo y va a tomar esa materia y como dicen le va a encantar entonces está diariamente repasando pero cuál es el problema por ejemplo vos lo puedes ver con mucho por lo que sucede con matemáticas ingleses si vos no tenés un buen estímulo ahí todo el tiempo todo el mundo odia específicamente eso de hecho Miguel que he dicho que mencionaste esto del estímulo hay otro paper asociado que resulta que también el la cantidad de adrenalina que usted tenga en su cuerpo y cortisol que es la hormona del estrés influye el aprendizaje y resulta que usted aprende más cuando está estresado entonces si ustedes recuerdan aquellas sesiones antes del examen pero no no ese paper que acaba de exponer Miguel es paja si yo recuerdo yo estudié un montón el día antes y di yo me saqué un 90 del examen el estrés es un factor fundamental es una mezcla estrés adrenalina y es parte de lo que dice el estímulo el estímulo Miguel pero ahí está el detalle porque por ejemplo vos puedes haber estudiado mucho y te ganaste un 90 pero si yo te pregunto seis meses después acerca de esa materia chao por eso es que normalmente las universidades y el resto de colegios por ejemplo en el caso de que alguno de ustedes llegue a ser profesor y lo demás lo ideal no es hacer ese tipo de pruebas porque realmente no hay un aprendizaje significativo en el estudiante lo ideal es que por ejemplo se trabajen con proyectos o con simulaciones donde usted le da el acompañamiento a lo largo de ese cuatrimestre o un semestre del estudiante entonces constantemente se va a estar viendo esa materia y a lo largo de esos seis meses ese estudiante recurre lo que usted le pregunta un año después y se va a acordar absolutamente de todo ahí yo hago también la venta a algo que hacemos en el curso vean de que las tareas es ver el ejemplo de clase y con que ustedes lo corran y suben un pdf y de todos los ejemplos van a hacer eso van a ver que por homeostasis por estarse exponiendo van a llegar a ser muertos muertos de risa los experimentos cuando les toque la tesis pero bueno muchas gracias Miguel mucho gusto mucho gusto y